Sí, hay que mantener la tranquilidad, mantener la tranquilidad, sabemos que tenemos que buscar el partido, pero igual, hay que estar tranquilos, pensar en qué local tenemos que ir a ganar, pero bien, es verdad que el equipo llegue bien para poder salvar la baja. ¿Un sentimiento especial, Johan, por tu pasado en Huancayo y la posibilidad de que uno de estos equipos baje el día domingo? Sí, yo pienso primero en salvar la categoría, ahora yo me debo a usted hasta el fin de semana, y no solamente yo, sino todo el grupo que queremos quedarnos en primera. En realidad es ganar o ganar, no hay otra, estamos muy mentalizados en ganar este domingo, esperemos que las cosas salgan como nosotros lo queremos y que el equipo se quede en primera, que como lo hablamos con los muchachos, pues aquí nadie vino a descender al equipo. Yo sé que el domingo va a haber un escenario muy bonito y nosotros tenemos que retribuir eso.